Familias residentes en zonas vulnerables de los guandules dicen que lo perdieron todo y esta vez no fue por la crecida del río. Este viernes continuó el desalojo que inició la semana pasada. Me dijeron hágalo rápido, salga, o si no le vamos a tumbar la casa encima, con mi nieta de cuatro meses de nacida. Y le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? No, 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 usted se callaba, va para allá, digo, usted equivocaste. Cuando me planté con un tanque de gas que lo abrí, los policías salieron huyendo. Yo quiero que me maten ahora mismo, mátenme, para que lo prendemos ahorita en candela, por el abuso que están cometiendo aquí. Muchos alegan que lo sacaron de sus casas sin haberle pagado por ella. Acusan al gobierno de su desgracia y manifestaron que llevarán su lucha a otros escenarios. En protesta por este desalojo, paralizaron el tránsito en dirección oeste-este, en el puente de la 17, por más de media hora. El presidente Danilo Medina, escuche este pueblo, que nosotros también somos parte de su gobierno. Y que investigue bien, porque las cosas no están caminando como él quiere y como él prometió. Si siguen violando los derechos humanos, la sangre va a llegar al río. Advirtieron que este sábado volverán a protestar si no reciben una justa compensación por los desalojos, y que el próximo lunes irán hasta el Palacio Nacional. Janet Fernández, Noticias Telemicro.